¿Qué tal Rosita? Les saludo a sus amigos de la Altitud Norteña Vamos a enviarle una cumbiecita sabrosona Dice más o menos así Llegó la cumbia mi primo Con la Altitud Norteña ¿Y cómo se bailan San Luis y Primo Alex? Buena vista ¿Y esa racita de Zacateque va a tener? ¿Y esa racita de Tula y Tamalita, José? ¿Que se escucha en la tambora? ¡Llegó a mis! ¿Y Río Verde, San Luis, Potecí? ¡Saludos! ¿Cómo se baila allá? Chihuahua Y arriba Tortuga, Rayón, San Luis, Potecí, mi primo ¿Dónde andas, boy? Pura Altitud Norteña Pura Altitud Norteña, mi primo Pura Altitud Norteña, mi primo Pura Altitud Norteña, mi primo Río Verde, San Luis, Potecí, mi primo Río Verde, San Luis, Potecí, mi primo ¿Dónde estás compas mediano? Cerrito de la Cruz